La experiencia recogida en el camino de peregrinaje entre la frontera de Suiza Italia fue el pretexto como inspiración para darle vida a la exposición en líneas furcias. Emilio Bernante es autor de las nueve esculturas con sus sendos cuadros al óleo que hacen parte de la muestra manifiesta que el propósito de su creación es enviar un mensaje de respeto, de tolerancia hacia cómo cada uno interpreta el oficio de la prostitución. Soy Emilio Hernández, escultor, arquitecto y estoy exponiendo ahora en la biblioteca departamental. Estoy aquí para hacerles una investigación para que conozcan el trabajo que he realizado durante dos años. Estas nueve mujeres que tengo expuestas en la biblioteca nacen de una manera muy especial. A mí me gusta mucho caminar. Hice un camino en Italia en donde se camina desde frontera suiza hasta Roma, mil kilómetros a pie. Un camino espiritual. Inicio el camino y buscando el primer hotel me encuentro con un prostíbulo. Me llamó mucho la atención. Estaba buscando el hotel más barato y llegué a un prostíbulo. Parecía de una película de Almodóvar el prostíbulo muy bello, mujeres muy bellas, sobredimensionadas en su forma de ser, en su forma de vestir. Y esto me impactó mucho. Sigo mi camino. Por lo general después de una experiencia de un viaje de estos sale algo para mi trabajo. Y en este caso me dio la obsesión por hacer nueve prostitutas. No entendía por qué iba a ser nueve prostitutas. Me parecía extraño. Pero me gusta dejarme llevar por lo que siento. Y en este momento dije, me voy a dejar llevar y voy a dejar que la vida me hable a través del camino de la construcción de toda la exposición. Y empecé a recoger basura en la calle, a reciclar, a coger tapas, ventiladores. Todo lo que me encontraba sentía que lo necesitaba. Y con eso fui creando todo lo que fue intervención de cada una de las nueve prostitutas. Y empecé a entender que a veces las cosas que los demás ven como basura en la calle son tesoros para otros. Y empecé a entender que lo que se trataba mi exposición era del respeto por los demás, de la tolerancia, de cada uno hace algo en su vida porque hay una razón de hacerlo, hay una razón de vivirlo. Y eso me parece un tema muy lindo. Entonces ahí entendí por qué. Y le puse furcias porque es una palabra antigua y una forma de llamarla prostitución. Entonces desde ahí quería ir con respeto. Y si ustedes la recorren se van a dar cuenta que hay nueve personalidades. Hay quien le gusta que lo castiguen, hay quien le gusta que la niña sea como una florecita pero que tenga todas las experiencias sexuales. Hay de todo, hay hadas, hay Lola la acumuladora que está sentada en un baúl en donde tiene todos sus tesoros, todo lo que recurrió en su vida, todos sus recuerdos que son sus tesoros. Sus amantes, el amante músico, el amante que le regalaba joyas. Y en esto está basada toda la exposición. Respeto, tolerancia, no juzgar. Es el mensaje. Son nueve personajes, pero son tres iguales, tres iguales y tres iguales. Y la idea es que la gente no las sienta. A veces, cómo uno se viste, representa una cosa. Dicen, el hábito no hace el monje. Entonces hay tres, tres y tres, pero la gente no las identifica. Y eso me parece súper importante. Y cómo voy interviniendo cada una, eso se volvió un juego. Y en contar una historia, al final estaba un poco cansado porque buscas tanto en la calle, al principio las cosas se te aparecen. La llanta de la bicicleta, el ducto del aire acondicionado, la tapa de la gaseosa. Esas cosas como que te empiezan y te hablan y te hablan. Pero cuando ya haces un trabajo tan grande al final, perdés un poquito de escuchar. ¿Qué necesito? ¿Dónde está...? Pero hasta el final es un juego muy rico, muy rico, muy rico. Mis figuras siempre se han caracterizado por ser unos personajes muy largos y muy delgados y sin miedo a la expresión. O sea, no es la belleza que estamos acostumbrados a ver. La belleza, lo que llamamos bonito, lo que la sociedad nos ha enseñado a que esto es belleza y todos vamos por ahí. Entonces, es la belleza que yo siento. Sin miedo a que se vea grotesca, a que se vea vieja, a que se vea... Yo creo que en cada cosa hay belleza y es parte de lo que estoy haciendo. Y en estas exagero un poco las dimensiones de sus pompis gigantes, de sus puchecas grandes. ¿Por qué? Porque quiero hablar de sexo, quiero hablar de sensualidad. Y creo que la gente se viene a ver la exposición y a veces no se entera que no tienen brazos. Es tal la expresión del cuerpo que es lo que necesito manejar y es lo que necesito seducir a la gente que no se enteran de que falta el brazo. Eso para uno es muy importante porque lo muestra solamente con la imaginación. De pronto, puedes decir, ve, yo no me había fijado que ninguna tenía brazos. Entonces, está basado en eso. Sexualidad, sensualidad, erotismo, sin caer nunca en la vulgaridad. Es con mucho, mucho respeto. Pienso que la sexualidad es lo más sagrado que tenemos en la humanidad. Y nos han enseñado de pronto un poco la religión y la misma sociedad que la sexualidad es pecado y es cosas sucias y no. Todos llevamos una palabra adentro en el buen sentido de la palabra. Tenemos un regalo divino que es la sexualidad y es tan divino que de ahí nacemos y de ahí venimos. Entonces, es rescatar eso. El tema de los cuadros, sí, que es súper importante. Cuando vas a un lugar, todo se vende. Y estos son personajes que están a la venta en todo el sentido de la palabra. Hasta los del do yo, que soy como el proxeneta de todos estos personajes. Pero si el personaje sale a trabajar, hay que dejar un catálogo y en el catálogo están. Por eso creo eso, no es como el catálogo de ellas. Ella está trabajando, pero esta es la foto de ella y se expresa así. Y trato de contar un poco de la historia de cada una en los fondos del cuadro. Los cuadros son fotografía, diseño gráfico e intervención en óleo al final. Los hago con dos fines. Uno, que es el catálogo. Otro, que es una obra muy grande, que es una obra que es muy difícil de negociar. Es una obra para mostrar y para que la gente la disfrute. Por eso es bueno que la vengan a ver a la sala. Porque no va a estar en casas. Es muy difícil que una obra de estas esté en una casa. Entonces, esa parte es un poco más comercial. Son series cortas. Mientras estoy con la exposición, voy vendiendo copias. Pero cada copia es una original. Y son con precios muy distintos a lo que debería ser un precio en una galería o un precio real. Y la gente se puede llevar una furcia a la casa. Lo que no podría ser con una figura de estas tan grandes. Mis líneas furcias, y se llama así mis líneas furcias, porque ahí sigo no ofendiendo. Son mis líneas. Es mi forma de expresarme. No estoy tratando de señalar a nadie. Son mis líneas. Y va a estar hasta el 24 de febrero. Me encantaría que vinieran todos los caleños a conocer mi trabajo. Ha tenido un recibimiento asombroso. La gente le ha gustado el color. Que es distinto. El arte ha ido cambiando. Y yo no digo que no sea válido. Tenemos expresiones del arte que es un ladrillo puesto en la mitad de una sala. Es muy conceptual. Es muy válido. Pero de pronto estas cosas figurativas, la gente las ha ido dejando un poco atrás. Y la gente las entiende más fácil. Las disfruta. Hacen expresiones o crean expresiones alrededor de las figuras que son sus expresiones. Lo que sintieron. Lo que yo logré mover a través de mi forma de trabajar. De todos aprendo cuando vienen a verla. La gente me habla. Ay, que vi esto y vi esto y yo no lo había visto. Fui capaz de expresarlo, pero yo no lo había identificado. Entonces es un aprender los unos para los otros. Y de pronto como entender, respetar, hasta desde el arte, desde el arte hasta la vida misma. Y me encantaría, por mí yo tendría Cali lleno de estas esculturas de colores y de alegría. Y es muy parecido a la mujer del valle, ¿cierto? Porque es caderona, sensual. A veces se tilda de furcia la mujer de Cali. ¿Por qué? Porque tiene poder. Y eso es magia. Y eso son mis líneas furcias. Ahora solo son mis líneas furcias. Y eso. ¿Por qué?